Colombia, muy buenas noches, son las 11.04 minutos del día sábado 27 de noviembre de 2021. Están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido previamente empezadas y certificadas por Icontec. Buscamos al multiafortunado número 108, ese colombiano que quiere hacer su sueño realidad jugando Baloto y Revancha. Este año ya van cuatro ganadores, conviértete en el próximo multimillonario con los 11.200 millones que te entrega Baloto y los 17.200 millones que te da Revancha. Comenzamos con el sorteo de Baloto, donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 24, 2-4, segunda balota. La número 38, 3-8, tercera balota, la número 9, 0-9, cuarta balota. La número 13, 1-3, quinta balota. La número 29, 2-9, y aquí tenemos la super balota que entrega este gran acumulado y es la número 9, 0-9. ¡Mucha atención para el sorteo de Revancha! Las primeras cinco balotas son... 24, 2-4, 30, 3-0, 20, 2-0, 40, 4-0, 6, 0-6. Y aquí la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 16, 1-6. Felicidades a todos nuestros ganadores de Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.